Bueno, para mí mi mamá representa el amor incondicional, representa la honestidad, representa vulnerabilidad, representa una relación súper horizontal en la que nos respetamos, pero también somos amigas, somos mejores amigas. Eso es lo que se ha generado durante los años, una amistad absoluta. Yo considero que mi mamá es la mejor porque ella ha estado conmigo cuando nadie más lo ha estado y me ha enseñado a levantarme y a tener un corazón sensible y a siempre tratar de hacer el bien para los demás y a nunca rendirme. Porque ella me ha enseñado, o sea, así como la ven en tele, ella es así, ella siempre ha sido así. Ella me ha enseñado lo que es estar cómoda en su piel, amarse profundamente, sus defectos y sus virtudes y no tener vergüenza de demostrar quién es ella, digamos, honestamente, sin tapujos, libre. Ella me ha demostrado lo que es ser una persona libre realmente. Yo creo que cada momento que paso con ella es lo mejor, pero sobre todo cuando tenemos oportunidad de hacer algo juntas, creo que es lo mejor porque aprendo de ella y además la paso muy bien, me río mucho y no sé, siento que cada momento con ella es muy valioso. La amo mucho, la quiero mucho, ella siempre juega conmigo en la playa con Nuti, Hacemos cosas divertidas, pintamos, me encanta estar con ella, que mamá pase un feliz día de la madre y los días también, chao. ¡Qué amor, te amo! ¿Qué fue? ¿Qué he hecho? ¡A los lagrimones de las tres! ¡Qué lindo y qué sorpresa! Ay, gracias a ti por hacer esto y al equipo también, o sea, eso es demasiado, es que... De verdad que es que parece mentiras, uno los ve todos los días, pero son de tres edades tan diferentes y las tres tienen su manera de expresar su amor tan diferente, pero las tres son únicas y son divinas y por ellas de verdad es que hacemos todo esto, o sea, definitivamente por eso estamos aquí. Dios bendiga a nuestras hijas y gracias a Dios que nos unió, es que las tres amamos a las tres, eso es lo que pasa. ¿Saben qué pasa? O sea, a cada una nos atraviesa por todo lado y la mía que puede más expresarse por la edad que tiene, entonces es como soy yo adentro de esa cabeza, ¿me entiendes? Demasiado. Yo le enseñé a amar y a hablar y a ser líder y a defenderse y ahora me gana, entonces digo yo, ¡guau! O sea, nadie la frena. Dios le dijo lo que Dios que enseñó, amarle, amarse en su piel. Amarse en su piel, ¿cómo les cuesta? Miren que mi hija tiene esto, solo voy a robar un segundo, mi hija tiene esto, los adolescentes cargan con muchas inseguridades y no se creen hermosos y no se creen bellos y nadie en esta época de su vida ha aprendido y es como escuela para muchas mujeres, nadie tiene muchos grupos en la U para sostener, para ser líder, de que hay que amarnos en nuestra imperfección, hay que amar nuestro cuerpo aunque no nos guste, es nuestro vehículo y no tiene por qué ser perfecto ni ser el mejor, pero es el que tenemos, entonces vieras que a mí me enseña tanto. ¡Claro! Y la Yuli también, y la Kiki también. Fue demasiado. Súper madura, todo, ¿verdad? Y las cosas que han pasado y a ella le ha tocado fuerte. Hablan común. Hablan como uno. Y la Yuli, mi amor, mi amor. Que Nani, que... Frente a cámaras. No, vea, hay que hacerles a las tres así porque no nos engañaron. ¡Las amamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Vamos a un corte! ¡Vamos!